A quién te crees tú que estás engañando A quién te crees tú que vas a engañar A veces yo me hago la tonta Tú sabes que yo sé toda la verdad Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Hay veces que no me quieres dar ni un beso Hay veces que no me mueves ni mirar La que tú tienes en tu pensamiento A la que tú decías querer de verdad Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Tan solo quiero decirte Niño que sientes por mí Dame tan solo un motivo Que esta noche me vaya de aquí Tan solo quiero decirte Niño tú que sientes por mí Dame tan solo un motivo Que esta noche me vaya de aquí Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Y a mí me mata, y a mí me mata Sabes que no me quieres, que con otra me engañas Y a mí me mata Gracias.